Robert Goldstone escribió lo siguiente, en tu relación con cualquier persona pierdes mucho si no te tomas el tiempo necesario para comprenderla. Todo lo que hacemos en la vida tiene una relación directa o indirecta con las demás personas. Cuando las opiniones entre unos y otros se tornan en irreconciliables, el contexto de las relaciones se convierte en guerra, en desastres y en calamidades. Los seres humanos han llegado, por culpa de sus desencuentros, a armarse los unos contra los otros hasta convertirse en una amenaza constante. La existencia de las armas nucleares redefinió las relaciones internacionales y tuvo un hondo efecto en las estrategias militares y en la cosmovisión de la mayoría de civilizaciones contemporáneas. La doctrina de la disuasión alcanzó sus extremos máximos cuando la cantidad y la capacidad de armamento nuclear desplegado por las superpotencias llegó a nivel de destrucción mutua asegurada, lo que denominaron el MAD. Hoy en día, cada uno de los combatientes principales dispone de medios sobrados para aniquilar totalmente al enemigo decenas de veces. En la actualidad existen medios suficientes para matar a toda la humanidad más de una vez. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos relacionamos con gente. Hemos sido víctimas de críticas y difamaciones que han agredido nuestra reputación y nos han hecho sentir mal en alguna ocasión. Sin embargo, debemos ser optimistas, debemos ser inteligentes. Necesitamos admitir nuestra realidad. Vivimos en un mundo hostil, pero nuestro futuro, nuestro lugar de llegada, no está aquí. Dentro de nosotros existe un potencial real que nos impulsa a salir de la situación actual en la que nos encontramos hacia un lugar mucho mejor. Jesús en el Sermón del Monte dijo lo siguiente, El fin del cese de las hostilidades que nos acechan está en nuestra propia mano si nos tomamos de la mano de aquel que tiene la solución de nuestro futuro. Su fuerza es en nuestro interior lo que nos impulsa a mejorar si conectamos correctamente todas las áreas de nuestra existencia al dador de la vida. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.